Amado Tal como soy señor, sin nada que ofrecer más que mi canto No tengo más que dar y te he puesto todo Eres tu señor Tal como soy señor, sin nada que ofrecer más que mi canto No tengo nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame señor Tal como soy Acéptame como brinda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser señor Acéptame como brinda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser señor Y alabó mi Cristo amado Tal como soy señor, sin nada que ofrecer más que mi canto Yo no tengo más que dar y te he puesto todo Tal como soy señor, sin nada que entregar y más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame señor Tal como soy Tal como soy Tal como soy Acéptame como brinda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser señor Grato perfume, yo quiero ser señor Gracias, tómame señor Chau Gracias por ver el video